Hola que tal amigos y bienvenidos a Skyrim, estamos en un capitulo mas de este grandioso juego llamado Resident Evil 2 y bien vamos a empezar, hay que bajar nuevamente por este ascensor genial, porque despues de esto vamos a enfrentarnos a un jefe muy bien, les quiero mostrar lo que llevo justamente en el inventario la pistolita lleva la carga a full, justamente tambien la escopeta llevamos un cuchillito, granada de manos, dos granadas cegadoras un spray de primeros auxilios por si las dudas y tambien llevamos municiones perfecto, genial, en donde estaba la escalera, ok, era por aqui justamente despues de esto llegamos a la sala de operaciones que esta de este lado aqui en el capitulo pasado habia escuchado unos pasos muy raros lo cual me dio la idea de que probablemente haya una batalla por aqui a ver, a ver, a ver si, justamente nos quedamos aqui movemos este locket porque presiento que en este capitulo, vale vale, que caida porque presiento que en este capitulo se me van a complicar las cosas a ver, ven para aca, ven para aca otro mas uy, no, 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 vamonos de aqui, vamonos de aqui este tipo anda muy loco donde esta que no lo vi, ya lo vi, ya lo vi vamonos por aca genial, creo que desde aqui si le puedo dar aqui viene, ven, ven para aca ok, le hemos dado ya se loco vale en el ojito por aca, por aca, por aca dispare y corro dispare y corro, es lo que voy a estar haciendo hay que aplicarla chicos porque este tipo anda desatado bien, me llevo municiones plantitas, algo mas por aqui no, nada bueno oh, no, 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 no uy me acabo de atrapar llévate esto al fin y al cabo ya no tenia mas utilidad este cuchillito a ver, volteo miralo, miralo, miralo cuidado y te pegas en el ojo uy, no, 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 no mentira, mentira corre, corre, corre se ve que tiene muy poco sentido del humor ese tipo y aqui viene el ojito y corro vamos ok eso estuvo muy cerca es que se ve lento pero no lo es oh no vamonos, vamonos si le alcance a dar si le alcance a dar en el brazo pero aunque se le di donde estas donde estas es que ya empezó a salir humo y esto no me agrada se fue de aqui aqui viene, aqui viene vamonos por aca vamonos por aca oh rayos este tipo si que es algo castroso lo malo chicos que estamos en una zona con mucho gas esto nos tapa la visibilidad creo que desde aqui volteo miralo, miralo estaba justamente aqui cerca por aca por aca, por aca, por aca perfecto pues si hay que matarlo pero el chiste es como a base de puras pistolitas genial muy bien ven para aca ven para aca uy no ok corre, corre si que me dio es que quise irme hacia un lado pero ya no me dio chance de poder irme a ver ven para aca ven para aca mira como esta de cabreado aca estoy en el ojito perfecto corre, corre, corre ok vamonos por aqui rapido volteo oh rayos esta justamente aqui cerca miralo, miralo y viene con el ojo salido vamos 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 es que si que es rapido no me da tiempo de voltear y dispararle porque a la primera que volteo este tipo estoy seguro que me va a dar a ver vamos ok bien en el ojito no no oh rayos otra granadita a ver el ojito a ver el ojito perfecto le hemos dado y ahora corremos como que se le esta saliendo no por aqui a ver a ver esta zona yo no he yo no he entrado perfecto mas municiones lo que me hacia falta algo mas por aqui cerca bien una plantita espero que todo esto y ya lo estoy viendo vamonos por aqui vamonos por aqui no 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 uy 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 la verdad no se como le hice pero salimos otro disparo perfecto el ojito abre el ojo abre el ojo vamonos le disparamos recargamos salimos corriendo creo que esa es la formula no miralo 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 y ahi viene con el ojo salido vamonos 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 quiere que lo ayude y ni yo me puedo ayudar perfecto bien otro mas vamos vamos rapido en el ojito perfecto y salimos corriendo ven para aca ven para aca corre 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 si que esta complicado este tipo mira se fue por el otro lado bien le hemos dado asi vamos poco a poco chicos yo creo que la estamos haciendo bien perfecto aqui es donde voy a voltear a ver miralo miralo no 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 corre corre bien bien ok vamos estoy fallando las balas no puede ser posible ven para aca abre el ojito por favor que le voy a sacar una basurita por aqui por aqui por aqui perfecto que tiene dolor de cabeza o que ja 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 ayuda 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 es lo que necesito yo miralo miralo y llámense rey no puede ser posible vamonos por aqui no 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 corre rapido leo ok 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 ya le salio el ojo vamonos 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 no puede ser posible por aca por aca este tipo si que anda desatado no 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 uy no se que paso ahi pero no me dio que bueno recargamos chicos y aqui viene es que este tipo no me deja darme vuelta vamonos por aca miralo miralo nada mas como si yo hubiese sido el culpable del ojo yo no tengo nada que ver vamos vamos en el ojito uy rayos chicos creo que es momento a ver combinación de objetos vale creo que es momento de utilizar el spray de primeros auxilios muy bien en donde estas ya lo vi ya lo vi ya lo vi vamos ya se le cerro el ojo vamos es que estoy fallando balas no me gusta rapido esto se esta complicando mas de la cuenta chicos si es que ese es el problema como hay tanto gas no alcanzo a ver en donde se encuentra ya hay poca visibilidad en esta area solamente alcanzo a escuchar el sonido de sea lo que sea que trae arrastrando uy no 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 por rayos corre 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 uy por aquí eso estuvo muy cerca muy 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 cerca ahí esta ahí esta le dimos le dimos genial no 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 mal lugar mal lugar vamonos por aqui pues cuanta vida tiene este tipo ok creo que tiene mucha vida no por aca miralo miralo viene bien cabreado seguimos buscando un buen lugar para poder darle aqui a la derecha y volteo ven para aca y es que se fue el tipo que hora ya le piensa en donde estas en donde estas amigo ok algo me dice que me va a agarrar de sorpresa es que no lo veo nos movemos aqui chicos ok me lo imaginaba corre 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 ayuda ayuda es lo que necesito vamos 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 le hemos dado y salimos corriendo uy estuvo cerca pues cuanta vida tiene vamos le hemos dado bien ya le salio el ojo otra vez abre el ojo abre el ojo perfecto no 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 te pongas a recargar muy bien otro mas muy bien yo me voy de aqui rapido rapido oh no 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 ya lo tenemos muy cerca corre león vamos 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 ok lo malo que ya se me estan acabando las balas lo bueno que aun me quedan municion de escopeta pero no se que voy a hacer si en dado caso se me acaban las balas si este tipo todavia me sigue correteando uy 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 por aqui me habia trabado vamos 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 se me perdió nuevamente donde estas sal sal oh no 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 rayos corre corre uy estuvo muy cerca abre el ojo perfecto no tengo que asegurar mas las balas o mejor dicho los disparos porque me quedan muy pocas es que aqui viene que castroso vamos 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 me quedan muy poquitas balas y mira aqui lo tengo justamente pegado que me de tantito margen de poder voltearme y asi darle y asi darle en el ojo que se le esta saliendo es que lo traigo aqui justamente pegadito voy a correr al fondo de esto y volteo no oh rayos muy bien sueltame sueltame perfecto el ojito el ojito otro bien perfecto le hemos dado no corre 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 oh rayos no me dejo pasar vamonos como andamos como andamos como andamos de salud leon como que todavia aguanta un golpe mas no 4 balitas chicos 4 balitas le hemos dado perfecto corremos uy no se como le hice pero sali de ahi y ahora vienen las municiones los disparos de escopeta perfecto ok alguien me observa muy bien chicos hemos eliminado ese tipo antes que nada quiero checar el área espero que haya municiones porque justamente esto fue lo que me acabé ya si no pues me la voy a tener que arreglar con cuchillito nada por aqui nada por alla esto me esta dando muy mala espina chicos vamonos de aqui la verdad que si fue complicado poder eliminar a ese tipo no me esperaba que aguantara tanto checamos el inventario y miren me quede justamente con municion de escopeta que de hecho vamos a recargar ok quiero checar este cuarto que tenemos que tenemos por aqui vale ah cierto aun asi tenemos pólvora en el baul para poder combinarla y asi obtener un poquito mas de municiones eso es lo que me puede salvar de momento bueno creo que esto es lo que habia pólvora ah perfecto mas plantitas nada mal y nos vamos de aqui chicos lo mas probable es que tengamos que subir estas escaleras no se a que lugar voy a estar saliendo pero quiero checar todo con mucho cuidado a ver accionamos esto ah ok ok al accionar la palanca se esta moviendo ese puente lo mas probable es que se desbloquee un camino por aqui si asi es amigos no sin antes quiero checar cualquier rincón porque no quiero dejar ni una sola municion mira nada mas el traje que lleva leo todo asqueroso que por cierto ahora que me acuerdo le podemos cambiar el traje bien hemos llegado a una zona segura a ver a ver un casillero tenemos miralo asi es efectivamente mas espacio en el inventario genial 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 por aqui no debe de haber algo mas pues creo que no chicos antes que nada gestionamos todo este inventario voy a estar guardando esto a ver a ver eso tambien voy a estar utilizando ok una hierba y a la vez me hace falta municion voy a estar llevando esto cuanto me da 12 es muy poco mira vamos a hacer esto nos lo vamos a estar rifando quiero utilizar perfecto ya estamos bien de salud y ahora a ver utilizamos la pistolita y la recargamos espero que con 12 por el momento me pueda servir para poder defenderme genial y luego guardamos vamos a estar guardando aquí muy bien lo siguiente que vamos a hacer chicos nos vamos al menú seleccionamos la opción trajes y como verán aquí tengo unos cuantos trajes tanto de león como de claire ok tenemos este traje y miren tenemos un traje de sheriff muy el estilo de rick de the walking dead lo vamos a estar utilizando muy bien me gusta mucho este traje genial ahora si subimos las escaleras y vemos hacia que lugar vamos a estar saliendo vale tal cual como decía el cuadernillo de la gente salimos a un estacionamiento bueno quiero checar aquí los alrededores puede que haya algo interesante no sé alguna plantita munición que es lo que me hace falta ese tipo me acabó prácticamente todos los cartuchos no me esperaba que fuera tan complicado de poder vencerlo creo que nada más muy bien chicos eso que está aquí justamente probablemente sea la salida y aquí estoy viendo algo insertar tarjeta muy bien pues no la tengo ok vaya requiere tarjeta puede ser suéltame ¿quién eres? cuidado bájala FBI lo siento gracias por la ayuda me sorprende que hayas llegado aquí FBI ¿qué está pasando? lo siento es información confidencial ¿a dónde vas? hazte un favor deja de preguntar y sal ya de aquí bueno no hemos terminado de hablar ok perrito malo muy muy malo por allá aquella chica se metió por esa puerta y por lo que estoy viendo tiene luz verde lo más probable es que se haya desbloqueado y a la vez a la vez tenemos otra puerta por aquí desbloqueada antes que nada voy a estar ingresando sobre esa puerta chicos aunque también estoy viendo aquí otra puerta con luz roja bueno vamos a entrar en esta puerta y que pase lo que tenga que pasar ok a ver a ver aquí estoy viendo dos caminos justamente aquí derecho y acá también vamos a escoger este camino chicos ok ok escuché un aullido eso significa que aquí cerca hay lobos o los perritos malos mira que es eso hierba azul muy bien una hierba azul nativa de las montañas vale vamos a colocarla en el inventario y seguimos avanzando ok chicos algo me dice que aquí se va a poner la cosa tensa ¿qué tenemos por aquí vale pólvora amarilla genial esto este es el lugar donde están los los perros policía ¿no? sí justamente algo me dice que estos perros se van a estar saliendo es mejor matarlos muy bien muy bien otro más genial aguantan tres balazos quiero checar esta zona a ver si encuentro municiones porque me las estoy gastando en estos perros pero yo creo que es necesario chicos muy bien y otro más genial y nos falta un último ven ven tranquilo tranquilo perfecto muy bien vale chicos pues nos quedamos con tres con tres balitas ya estamos escaseando de este de este objeto seguimos avanzando en qué zona estoy porque está muy feo todo esto por acá nada por aquí nada por allá bueno a ver a ver zona bloqueada vale chicos quiero inspeccionar antes que nada esta zona aquí hay una puerta metálica la cual no se puede abrir si justamente necesitamos otra manivela que no tengo entonces seguimos avanzando por esta puerta muy bien esta sala creo que estamos en la zona de autopsias algún sustito me voy a llevar estoy seguro aquí aquí vamos chicos nada por aquí ok 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 aquí tenemos una plantita perfecto la colocamos en el inventario seguimos abriendo ok ¿sabes qué? tú si vas para adentro que asqueroso genial a ver es que ya lo estoy viendo ya lo estoy viendo el sustito que me voy a llevar nada por aquí munición algo algo interesante nada por acá y este otro míralo aquí está ok estoy viendo hay una granada cegadora dime que no se va a levantar dime que no ok no se levantó shh para adentro para adentro despacito tú sigue soñando sigue soñando que ahí se quede ok tenemos más casilleros por aquí chicos vamos a abrirlos tampoco tiene nada bueno ok 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 con mucho cuidado es que se va a levantar estoy seguro se va a levantar ok pero estoy viendo que no tiene nada solamente está con la boca abierta bueno vas para adentro muy bien vamos por acá perfecto nada y aquí está vacío muy curioso y esto y es que aquí hay otro tipo y este tipo al parecer sí tiene algo vamos a ver que tienes que tienes con mucho cuidadito vale 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 tenemos otra llave y al parecer es la de diamante perfecto en el inventario sí lo sabía lo sabía antes que nada abrimos este otro rápido muy bien chicos estamos en aprietos pero que muy bien otro ok no puede ser no estoy en condiciones de estar fallando balas atrás aquí viene otro muy bien no 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 trágate esto esto va a explotar explota 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 esto es lo que había sí así es chicos vámonos de aquí muy bien muy bien ya recargué me quedan solamente cinco balas que es esto informe de autopsia genial nombre del fallecido Justin Hanson muy bien fallecido era un conocido cleptómano vale se robaba unas cuantas cosas y es que tenemos que salir lo más rápido posible de aquí chicos pero no tengo municiones me voy con la escopetita y aquí justamente es la zona de perros ahí siguen durmiendo que ahí se queden vámonos por aquí si era por aquí creo que sí chicos seguimos avanzando y ahora solamente nos queda el camino de la derecha ok ¿qué es esta puerta? estoy escuchando aquí algo otra nota eliminación ¿qué? eliminación del equipo objeto objeto a eliminar llave del coche de patrulla detalles llave torcida no se puede usar pero aún puede abrir el maletero y las puertas del coche con los botones muy bien y tenemos aquí una caja ¿me la llevo? ya lo vi ya lo vi chicos pero quiero seguir investigando míralo míralo perfecto le hemos dado le hemos dado muy bien espero que haya municiones aquí cerca chicos si no ya se me complicó esto un mensaje de Mr. Racco ¿cómo va eso Peque? soy vuestro colega del zoo de Racco City encantado hoy quiero hablarles de algo muy importante para mí ¿vale? los muñecos de Mr. Racco ah vale me imagino que estos son los coleccionables muy bien vamos a dejar esto por aquí cerca y es que tenemos a ver a ver ah ok aquí podemos utilizar esta llave de una vez porque quiero seguir inspeccionando a ver si encuentro por aquí cerca municiones lo que sí estoy encontrando bastante son plantitas un rollo de película bien al inventario algo importante debe de tener al momento de revelarlo ¿y es en serio es todo? necesito municiones y el juego no me lo está dando esto es malo chicos esto es muy malo por aquí creo que había otra si lo sabía ¿dónde está? mira justamente estaba en la puerta ven para acá ven 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 tranquila 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 ven perfecto ay no no es cierto perfecto creo que con eso ya no se levanta ¿verdad? chicos dos dos balitas dos balitas me queda ¿es en serio? ok necesitamos investigar justamente vamos municiones necesito municiones urgentemente y aquí tengo un muñequito este es coleccionable pero como nada más me quedan dos cartuchos no lo voy a estar mal ok aquí tengo más perfecto aún así aún así voy a estar regresando por este muñequito chicos porque no quiero estar malgastando los cartuchos que me quedan son muy pocos estos cartuchos vámonos de aquí vámonos de aquí porque creo que es todo lo que había y por cierto como encontré ahorita una caja amarilla la inspeccionamos a ver a ver muy bien checamos que es lo que contiene la caja amarilla caja de hojalata hay algo adentro si lo estoy escuchando ¿y esto? perfecto una llave gastada tiene un cierto número 7,439 la examinamos la llave de contacto de un coche la hoja está torcida si es lo que estoy viendo ¿y aquí qué es esto? ah ok ah mira qué bonito todo esto con la llave torcida accionamos la alarma de este coche y qué es lo que contiene míralo una culata de pistola y es para la matilda genial vamos a estar combinando esto chicos muy bien ok está algo curiosa esta pistola y es que me llena dos espacios muy bien ahora esto es pistola de armazón de polímero con 24 balas muy bien vale vamos a hacer esto chicos en dónde está aquí la alcantarilla vamos a bajar gestionamos un poco el inventario porque ya lo tengo hasta el límite en dónde está el área de guardado sí justamente aquí chicos muy bien guardamos esto como verán este objeto ya no tiene utilidad por lo tanto lo voy a estar dejando movemos la escopeta para acá gestionamos puedo hacer un poquito más así es vamos a combinarlo munición de pistola genial y la recargamos chicos muy bien de momento vamos a dejar aquí el episodio para el próximo vamos a estar entrando justamente a la puerta de la cual entró la chica ya saben chicos recuerden suscribirse al canal activar la campanita y darle un buen like hasta la próxima chau chau